El gol ha llegado demasiado pronto, siguiendo la misma dinámica que últimamente tenemos en el Camp Nou. Cuando te marcan tan temprano, luego todo cuesta mucho más. Defienden más atrás y cuesta encontrar los espacios. Lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Estamos en una mala racha que nos cuesta tener más brillantez y fluidez en el juego y lo pagamos caro. Bueno, ellos no han llegado casi prácticamente nada a nuestra portería, pero si la primera y única que tienen nos marcan, luego todo es más complicado. Es un golpe duro porque no hemos jugado bien, sobre todo en la primera parte, aún así hemos creado ocasiones suficientes como para haber ganado, pero debemos de ser realistas. No hemos entrado bien al partido, nos han vuelto a marcar al inicio y lo hablamos muchas veces, un gol a favor nuestro cambia por completo todo y ha sido al revés. Ellos se han ido creciendo, ha sido un partido muy lento, con muchas interrupciones, donde ellos han perdido mucho tiempo. En la segunda parte hemos mejorado, hemos creado más ocasiones de gol. Incluso hemos cambiado el sistema para atacar más y mejor, pero hoy la pelota no ha querido entrar.